dice lucas capítulo 14 versículo 25 grandes multitudes seguían a jesús y él se volvió y les dijo si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre a su madre a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas aún a su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no cargue su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo cuál es el llamado de todos ser discípulo de cristo antes de ser llamado vendedor empresario emprendedor etcétera dios te llamó a ser discípulo de cristo esto no es para pastores para profetas simplemente esto es para todo mundo entonces cuando yo leí este versículo por muchos años lo malinterprete entonces dije mi mamá se debe aguantar que yo siga cristo y no la siga ella pero fíjate que cristo no está diciendo esto cristo no está diciendo o está hablando de deshonra ok porque cuando uno sigue a cristo y quiere ser discípulo de cristo porque esa es la meta de cada uno uno dice pues entonces él me está llevando a deshonrar a mis padres hermanos hermanas o sea ya no los tengo que amar igual y acá es donde hay una palabra clave en este versículo para una buena interpretación dice sacrifica esta palabra sacrificio en el griego es la misma palabra la misma raíz que es en el hebreo en el antiguo testamento que se llama corban y la palabra corban significa consagrar acercar a dios a veces nosotros creemos que la palabra sacrificio es matar estoy menguando para que el otro crezca sacrificio es nadie puede ser discípulo de cristo sino acerca a dios a su padre a su madre porque amados porque mucho tiempo yo malinterprete esto y de por sí que pronto llevamos a algunas personas a decir no le hagan caso a su mamá o a su papá no es que yo puedo amar a cristo cuando yo puedo sacrificar el amor de mi papá o de mi mamá y que el sacrificio en el hebreo puedo acercar a dios consagrar a dios porque cuando consagro algo que amo tengo la seguridad que sobre ese amor está dios que lindo eso no entonces jesucristo no está en dividir está en unir obviamente este versículo tiene un veneno extraordinario porque o sea la biblia no deja escrito por escribir él dice no sacrifica el amor es decir que yo tengo que consagrar el amor que yo siento hacia mi papá porque de pronto estoy idolatrando a mi papá y le estoy quitando el lugar que dios tiene que tener acá dice esposa Dios se tiene que asegurar que tú el amor hacia tu esposa lo consagraste en pocas palabras lo sacrificaste que quiere decir eso lo acercaste a dios para que no esté compitiendo con dios amén no sé si me estoy explicando acá porque es que dios es muy celoso dios no quiere cosas ponle la mano a tu vecino y le dios no quiere cosas dios no quiere la la mezquina mitad de tu corazón esto dice rescate de una canción dios no quiere la mezquina mitad de tu corazón dios quiere todo tu corazón entonces Jesús dijo hay un abismo porque la gente me sigue pero no es mi discípula usted tiene que preguntarse si usted solo asiste a la iglesia o usted es discípulo de Cristo porque el discípulo de Cristo sabe que cuando Cristo lo necesita en África como ha consagrado el amor de sus hijos al Señor hey ha sacrificado el amor de sus hijos al Señor Dios va a cuidar de ellos mientras que usted está allá y vuelve porque el tema del discípulo es que debe consagrar a Dios todo cuando usted consagra la billetera del Señor usted ya no tiene problemas amados es decir que este versículo tiene un poco más de profundidad cuando sabemos que el corman de Dios es acercar a Dios consagrar a Dios entregar a Dios tres cosas diga conmigo acercarse a Dios consagrar a Dios y entregar a Dios su hijo no va a hacer lo que usted no ha podido consagrar de él por eso si usted consagra a sus hijos al Señor ya el amor de él no va a influenciar en la voluntad de Dios ahora aquí no está diciendo dejen aquí está diciendo si alguno viene a mí y no sacrifica el amor hay que purificar el amor hay que acercarlo a Dios hay que consagrarlo a Dios y hay que entregarlo a Dios pues amados a usted le falta consagrar y ser discípulo porque el discípulo no trabaja por sensación, emoción porque él ha cercado a Dios consagrado a Dios y entregado a Dios amados si tú eres discípulo de Cristo tú consagras versículo 27 y el que no carga su cruz cruz allí es propósito ¿qué fue la cruz para Cristo? propósito ¿cómo? porque él dijo él no se dejó desviar ni por el diablo ni requerido no mi meta es llegar al propósito haya cumplido la cruz cada quien debe tener su propósito claro pero por eso después dice la Biblia y el que haya dejado muchas cosas por mí se las multiplicaré el propósito amados ahora y lo último y me sigue no puede ser mi discípulo seguir es Gálatas juntamente crucificado estoy con él ya no decido yo él decide por mí si yo alguna vez dejo de predicar a Cristo aquí cambia de iglesia pero Cristo es el centro la razón de ser de esta iglesia usted tiene que estar dispuesto a tomar la cruz y seguir a Cristo amén